Y con ustedes, el número uno de los sábados, ¡Joel López! ¡Hola mi gente! ¡Buenas noches, buenas noches! Bienvenidos, qué placer recibirlos nuevamente en esta que es nuestra casa, su casa en Late Night. ¡Me gusta de noche! Sábado en la noche estoy en ropa de ejercicio porque he decidido cambiar mi vida, y más ahora que viene el verano, hay que ponerse en forma. Ya ese romo, que se lo siga bebiendo la banda, los muchachos, yo estoy en ejercicio completamente, maestro. Entonces, tanto así, y es tan serio, que he decidido contratar un personal trainer para los sábados. Que venga a mi casa a entrenarme, así aprovecho el tiempo, y ya para verano voy a estar súper fitness. A propósito de eso, el dominicano, o el ser humano en general, compra la cosa por los ojos, y uno normalmente tiene que predicar. Con el ejemplo, le cito alguno para que usted tenga una idea de lo que le estoy hablando. Si usted va a una charla de superación personal, de un tipo que le va a hablar de bonanza, de crecimiento económico, el tipo no puede llegar a un taxi a la charla, ¿verdad que no? No, así, así no sale. Si usted va a un gimnasio a hacer ejercicio porque se quiere poner fuerte, se quiere poner fit, el que lo ve a entrenar no puede estar peor que usted. Nunca. Entonces, en definitiva, nos gusta que nos prediquen con el ejemplo. Mejor decir, yo tomé la decisión ya de hacer mis ejercicios los sábados, ya el entrenador tiene que estar llegando ya mismo, porque definitivamente no se puede andar en esa mala vida, señores, ya está bueno. Ah, mírenlo ahí, donde llegó. Perdónen, perdónen un segundo, déjeme atender al señor que parece que se equivocó de apartamento, señor. Usted es el señor Joel López. Joel López, ¿y usted a quién busca? Su entrenador, míralo aquí. ¿Mi qué? ¿Entrenador? ¿Cómo así? Disculpe, yo pedí a un entrenador en el gimnasio para que me entrenara a mí, entonces... Yo vine a entrenarlo. ¿Por qué usted me juzga así? No me malentienda, pero yo no estoy mejor que el entrenador yo, muchachos. Bueno, está bien, está bien. Estar mejor no es estar, lo es demostrarlo. Demostrar. Venga, vamos a hacer algo simple. Pero todo lo que usted haga, yo hago 200 más, pero por Dios. Bien, vamos a arrancar con lo elemental. Lo elemental. Pechada, lo elemental, no. Pruébalo, pruébalo. Hay que calentar cardio. Pero oye, la soga, a mí. Pero por Dios. Abre ahí. Venga, deme a mí, venga, venga. Papel y lápiz. A tienda. Está bien. Muchachos, deme algo ahí. Buena a ti. Lo voy a hacer al ritmo que ustedes quieran. Póngase ahí para que aprenda, entrenador, y de aquí para adelante entonces pueda. Déjame a mí. No, dale usted. Dele ahí. Chavo. Chavo. Déjame enseñarlo. Ahí está. Déjame enseñarlo. ¿Qué usted va a hacer? Miren, tiene que tener cuidado. Yo lo tengo seguro aquí, papá. No, yo lo voy a enseñar, no se apure. Dele ahí. Dígame usted. Es más, coja otra oportunidad. Para mí, que este es de los que brincaba a la soga por el barrio, que le hacían así. No, no, no. Yo te voy a enseñar ahora. Deme ahí. Dele. No, no, ya digas que era. Hasta la cordón, déjame el vuelo. ¿Usted sabía? Me cansaste, Joey. Si usted quiere que más calorías, usted tiene que subir la frecuencia del corazón. ¿La frecuencia de qué? Del corazón, pues está muy lento. Acelérelo. Ya, 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 ya. Pero mire. ¿Cuál es la humillación? Eh. Bueno, Joel. Está fuerte. Vamos a hacer ahora 500 sentadillas. ¿500 qué? Sentadillas. Mire, vamos a hacer así. Y vamos a bajar. Vamos a caerita. Mire, y. Usted tiene muchos años, ¿no es el señor? Toda mi vida. ¿Toda la vida? Sí, señor. Ok. Eh, páralo esto. No es que yo me estoy cansando. Es que el programa tiene que empezar y ya no puedo más. Señores, peña suazo esta noche. Con nosotros. Con nosotros. Para que ustedes vean que las apariencias engañan. Las apariencias engañan, definitivamente. Oye, ahora, oye, ahora. Y yo sé que tú. Ay, no eres feliz. ¿Vas a cantar ahora? No. Yo quiero agua. Dame el agua. Venimos en breve, señores. Qué abusador. Qué abusador.